Y la medieval de no, que es pinocientista. ¡Sí, vos cuchito más, que son pinocientistas! ¡No tengo que perderme, weón! ¡No tengo que perderme! ¡A todo hombre, weón! ¡A todo hombre! ¡Nunca no he negado! ¡Eres anticomunista! Te equivocaste. ¡Soy anticomunista! Yo soy dueña de pensar cómo me dé la gana. Y voy a seguir siendo pinocientista hasta el día que me muera. Pero es que hasta el día que me muera. Es más, ya dije que me pusieron adentro de la hunda una chapa de otra al gusto. Yo no quiero muchas ideas. Tengo gran admiración. No me van a cambiar de opinión. Y por más que traten de decírmelo, por aquí, no se le va a perder.